Cuarto punto. ¿Por qué la masonería es anticatólica? Concepto de Dios y de Jesús. Yo creo que aquí está lo más importante que tengo que decir hoy, en lo que he insistido siempre que he tenido ocasión de hablar de la masonería. ¿Por qué es anticatólica? Bueno, podríamos pensar, y esto nos despistaría, que aquellos fundadores de la masonería, eran, en su mayor parte, clérigos de iglesias reformadas, por supuesto, protestantes, todos ellos, presbiterianos, tuvieron un gran protagonismo en la fundación. Van a ir a por lo católico, evidentemente, como ocurría en Inglaterra de su tiempo. Había una legislación contra los católicos aún vigente, que haya sido durísima, desde el siglo XVI, en el siglo XVII entero, y buena parte del XVIII también. ¿Por qué? Bueno, puedes pensar, querían asegurarse de que el catolicismo no volviera a prosperar jamás allí. Pero no. Esto tiene más enjundia. Y aquí enlazo con lo que dije en el punto primero. La masonería es gnóstica. También, como aquí podríamos hablar de lo mismo, porque en el punto dos, aparte de decir que es la masonería, el padre Alberto me dice que hable de hermetismo, relativismo, humanismo, secular. Los rasgos generales de la masonería. Relativismo, claro. ¿Por qué son relativistas, moralmente hablando? Pues porque no hay una religión masónica en principio, que la hay. Al final tienen un conjunto de creencias que forman una religión aparte. Pero ellos se supone que aceptan a cualquiera, exigiéndole el cumplimiento de alguno de estos landmarks. Bueno, de todos, en principio. En la regular, en la otra no. Bueno, como somos abiertos a todo, hay desde el principio un claro sincretismo en la masonería. Pues en esa apertura a todos se les exige que acepten lo común. Y aquí está la falacia. A todas las religiones. Cosa que no existe. Porque no tenemos nada en común con muchas de las religiones. Con las cristianas, bueno, si creen en la Santísima Trinidad, por supuesto ya tenemos algo en común. Aunque tengamos grandes diferencias. Pero cuando salimos del mundo cristiano nos encontramos ya con realidades que no tienen nada que ver muchas veces con el cristianismo en sí. Así que lo que hay es una apertura en la que cabe, por supuesto, posturas que hoy están muy en boga. Y ahora entenderemos el porqué. Como es el panteísmo. El panteísmo la masonería lo ha practicado desde el principio. Eso ya lo denuncian los papas del siglo XIX que han estudiado bien el asunto. Especialmente, tengo que citar de nuevo, a León XIII. Y su encíclica magna sobre el tema. Humanum genus. Humanismo secular. Bueno, pues esto del humanismo es que la masonería o la gnosis masonica es antropocéntrica. Lo basa todo en el hombre. El hombre es lo único digno de adoración. Esto lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero en su biografía autorizada. Madera de Zapatero. Desuso de todo. Ahí dice que a medida que ha ido evolucionando ha comprendido que lo único digno de adoración es el hombre. Así se nos ha dado a conocer, añade. Aunque ha negado ser mason, ahí está desvelando lo que parece evidente que es un proceso iniciático. Bueno, es el hombre, volvemos a lo que dije antes, es el hombre elevado a la categoría de casi la perfección. Esa piedra cúbica no necesita ayudas espirituales de nadie. Ya ha comprendido la verdad. Se la han dado a conocer en su logia. Ahora bien, ¿por qué es anticatólica? Yo esto lo ampliaría y diría que es anticristiano. Cosa que los grandes expertos entendieron enseguida. Cito de pasada a un autor del siglo XX, Walton Hanna. Un inglés, precisamente, de la patria donde nace la masonería, que totalmente convertido y acabó al catolicismo, denuncia que lo que hay en los rituales es anticristiano. Anticristiano, no solo anticatólico. Entonces, vamos a la esencia. La esencia es que en ese proceso iniciático, aunque en los grados iniciales, normalmente no se revela a los que entran en la masonería. En ese proceso, quien ilumina el camino del masonería es Lucifer. Para ellos, Lucifer no es Satanás. Aunque tampoco tienen problema demasiado con Satanás. Ya comentaremos. Pero esto que quiero que quede claro, porque cuando llegas a entenderlo, a mí me parece que todo lo demás resulta superfluo. Si en las logias se venerá a Lucifer, unos lo saben, otros lo saben menos, o lo captan menos, hasta que llegan a los grados altos. Como decía Ricardo de la Sierra, en los grados bajos, se engaña al masonería, que es otra de las causas de rechazo por parte de la iglesia. Aunque depende. Hablando de Lucifer, a mí me han enseñado mucho algunos masones conversos, pero el que más me ha enseñado es Sergio Abad Gallardo. Es francés, aunque tiene no apellidos españoles, Sergio Abad Gallardo. Yo le conocí hace años que vino a Madrid a presentar su libro traducido al español, el primero de ellos. ¿Por qué dejé de ser mason? Resumiendo, por una conversión en la que interviene la piedad mariana muchísimo. Viaja a Lourdes, este hombre se convierte, va con su mujer, y claro, ahí ya comprende que la Lourdes no pinta demasiado, se va. Le avisan de que va a ser su ruina, y se cumplió. Doy fe de que se cumplió. Pero bueno, por lo menos no la amenazaron de muerte, como le pasó a otro mason converso, Maurice Quelle, también francés, que vive aún, si no me equivoco, que fue el primero que rompió el fuego y empezó a contar lo que pasaba ahí dentro, cuando ya se había salido. Y como a él sí que la amenazaron de muerte. A Sergio no, pero la arruinaron como le avisaron. Tuvo tres visitas, con tres personas que vinieron a verle para decirle lo que podía ocurrirle, que era quedarse en la calle, él y su mujer. Bueno, han tenido que vivir gracias a la ayuda de sus hijos. No tenían ni cómo, y tenían una posición brillante. Pero claro, igual que te lo dan, te lo quitan, porque el gran peligro del mason que se da, de la masonería, es que hable. Claro, el secreto dentro de la masonería es una pieza clave. Es más, los juramentos que tienen que hacer, sobre todo cuando entran, de mantener en secreto lo que allí aprendan o vean, son terribles. En la masonería regular, en la inglesa, juraban hasta no hace mucho, ahora han ido sufrimiendo los castigos corporales, porque claro, al irse conociendo un poco mejor lo que hay ahí, esto no quedaba bien, pero durante siglos van jurado, hasta el siglo XX. Aceptaban ser decapitados, si violaban el secreto. Y algo muy curioso, como toda la masonería está llena de simbolismo, aceptaban también que se desarrancase la lengua, aunque ya les daba igual, físicamente hablando, estaban de bollar, y que la lengua fuera enterrada en la playa, a X distancia exacta de la marea alta. Todo eso se me escapa. No sé qué tiene que ver la lengua por haber hablado, supongo. Aunque tienen prohibido o aceptaban que se les matara, si revelaban los secretos, aunque fuera por escrito, sobre cualquier material. Bueno, el secreto se mantiene, claro, pero como decía Sergio, cuando él dejaba la masonería, empieza a ver lo que hay dentro. Sobre todo en que es darse cuenta, porque mientras estuvo allí estaba como ofuscado, al principio con mucho entusiasmo, luego menos. Pero cuando, el día que lo conocí, el primer día, ya le pregunté, ¿tú en qué grado supiste que se veneraba a Lucifer? Y me contestó. Él pertenecía, hay que aclarar, a una obediencia llamada derecho humano, que es la más, quizá la más expresamente luciferina, o donde más lo han reconocido. A él le chocaba que había una adoración de Lucifer una vez al año. En el grado uno, le preguntó a su maestro, el maestro de su logia, que cómo era aquello. Y le contestó el maestro que no se preocupara, que era solo algo simbólico, y se hacía una vez al año. Pero lo hacían. Bueno, Lucifer para ello representa la libertad, porque es quien se levanta contra la autoridad, contra lo impuesto, contra Dios, en resumen. Y lo que hace es iluminar el camino del mazón. Por ejemplo, uno de los más destacados mazones del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo allí una autoridad indiscutible, Albert Pike, que era un militar norteamericano en general, escribe un himno a Lucifer, así, directamente. Leo una estrofa. Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre, dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Es él quien lleva la luz, y con sus resplandores ciega, a las almas débiles, sensuales o egoístas? Entonces, no dudéis, está reconociendo que hay un acompañamiento por parte del portador de la luz, aunque pueda parecer contradictorio. Hay cosas más graves que esto, que... Sí, creo que me va a dar tiempo de traer aquí. Bueno, pues yo le dije que realmente me parecía que lo más importante era este asunto. Y su siguiente libro, ya el título lo dice todo, Serví a Lucifer sin saberlo. Y ahí explica lo que hay oculto del luciferismo en todos los ritos en los que van pasando de un grado a otro o en las ceremonias que celebran. Por cierto, que los obispos alemanes en el siglo XX, en conversaciones con la masonería, con la gran logra alemana, de Alemania, descubrieron que ritos y palabras, como dicen en su declaración, imprimen carácter en el masón. Tienen un carácter, dicen ellos, de cuño sacramental. Bueno, pues... En el libro de Sergio, en el José Luis Lucifer sin saberlo, analiza todo lo que le ve allí dentro. Y hay una clara equiparación entre el bien y el mal. Ahí entramos en una confusión. Bueno, esos conceptos ni siquiera existen tan claramente. Pero entre Cristo y Lucifer. De hecho, hay una figura que se representa a menudo, creo que es del Tarot, que luego sacó cuando vino a Madrid y a una conferencia. También vino a presentar mi libro sobre la masonería. Se lo pedí y vino. Hubo que ayudarle porque no tenía dinero ni para venir aquí. Pero vino. Y claro, mejor testimonio que sé, no existía. Porque él sabía y hablaba en primera persona de lo que había vivido allí. Bueno, pues en la figura en cuestión está señalando con un dedo hacia arriba, hacia el cielo y con otro hacia la tierra, el infierno. Él explicaba que es esa dualidad en la cual da lo mismo. Claro, esto, me acordé de esto que él explicaba. Más de una vez me ha ocurrido porque un masón famoso aquí en España a un amigo común, el míoide, un día hablando de religión le decía desengáñate, es lo mismo plantar un árbol a Dios o plantárselo al demonio. Esto me lo contó mi amigo y bueno, ahí entiendes por qué el personaje en cuestión se ha dedicado a fundar logias siempre que ha tenido ocasión. Pero hace poco en una conferencia, bueno, en un vídeo que hay mí en YouTube en el que hablo del grado 29 cuando tienen que pisar un crucifijo, aunque creo que esto lo han ido descafinando, según me contaba un masón argentino hace poco. El 29 del rito escocés es ya un grado altísimo. Ya reciben los que no se hubieran enterado de una iluminación bien clara de lo que están haciendo. Bueno, pues en ese vídeo o como suele ocurrir hay comentarios y uno de ellos dice algo así citándolo de memoria. El amigo que era yo no se ha enterado de nada, dice. Cristo y Lucifer son el mismo. Nos vamos acercando al tema. Bueno, Lucifer según ellos es benéfico, es el que nos ayuda a crecer, nos ilumina. Esto, como digo, no hay masones de grado alto que no lo sepa en unas obediencias antes y en otras después. Pero vamos con Satanás. La masonería se venera a un ser supremo. Esto, según las exigencias masonicas de la regular, según sus landmarks, es obligatorio. Tienen que tener una creencia religiosa en un ser supremo al que llaman gran arquitecto del universo. Y en honor de ese gran arquitecto es como se realiza todo lo que escriben, lo que redactan, lo que debaten, las planchas masonicas en las logias, todo está escrito a mayor gloria del gran arquitecto del universo. Ahora bien, es interesante saber quién es este personaje. Podríamos pensar que es alguien cercano, sí, y lo es, al ser supremo de los deístas, que dicen que por la razón llegamos a entender que tiene que haber un dios, un creador, pero claro, desde luego, no es el de la revelación. En la masonería tú no puedes sostener ningún dogma cristiano, porque ellos tienen los suyos, pero un dogma tuyo, no. Y claro, te traeré algunas citas que incluido en mi libro. ¿Quién es el gabo? El gran arquitecto. ¿Quién es? Esto es algo que apareció publicado en 1909 en la revista de la masonería. Bueno, revista de la masonería. Es italiano. En 1874 esta publicación sostenía que puede adaptarse a todos los gustos, incluso a los de un ateo, porque ya en el siglo XIX se acepta, según que obediencias, en la irregular, desde luego, que pueden entrar los ateos. En la irregular, no. Pero vamos con lo que dice la misma revista en el año 9, 1909. Se reprocha a la masonería que la fórmula del gran arquitecto sea ambigua, pero constituye la afirmación más justa y abierta de miras del inmenso principio de la existencia y puede perfectamente representar, atención, al dios de Machini, lo mismo que al Satanás de Carducci. Es dios en cuanto fuente del amor, no del odio. Es Satanás en cuanto genio del bien, no del mal. Satanás. Aquí no han dicho Lucifer. Y lo dice una revista que era una publicación de ellos. Cuando habla de aquí en este artículo el autor del dios, bueno, el Satanás de Josué Carducci, Carducci es un gran poeta italiano de la segunda mitad del siglo XIX que obtiene el premio Nobel de Literatura en el año 1906 que había escrito un himno a Satanás por supuesto era mason. Se inició después de escribir esto y luego fue muy activo fundó una logia la logia felsinea. Él se inició en 1866. Atención con el himno que había escrito que se llama así Himno a Satana. Tú, Satán, respiras en mi verso. Se a romper mi pecho a Dios desafío. Salud, Satanás, oh rebelión, oh fuerza de la revancha, de la razón. Se alcen a ti sagrados inciensos y votos. Al Jehová de los curas tú has vencido. Aquí no habla de Lucifer. Y además habla claramente de esa oposición contra la Iglesia. Son anticlericales por definición pero son de manera especial si hablamos del Cielo Católico. Aunque insisto, esto no es compatible con ninguna creencia cristiana, no es de católica. Porque hay quien piensa que la incompatibilidad se ha dado entre el catolicismo y la masquería. No es verdad. Otras iglesias como por ejemplo, bueno, por supuesto la ortodoxa a que llega, los condenó, los presbiterianos también, los metodistas también. Hay algunas protestantes que no lo han hecho pero es que ya hasta los anglicanos que no han hecho una condena formal en el siglo XX a partir de las publicaciones de Walton Hanna al que mencionaba antes sí que el arzobispo de Canterbury llegó a decir que la palabra secreta de la masonería era blasfema y pagana. Esa palabra secreta es Yabulón que es un acrónimo que mezcla Ayabé el dios verdadero con Baal que es una divinidad diabólica y On que es el prefijo de Osiris una divinidad pagana. Claro, que menos podía decir el arzobispo de Canterbury que la palabra en cuestión era blasfema y pagana. Bueno, él que había sido mason dejó de serlo y muchos obispos americanos también después de esto. No ha habido una condena expresa pero esto es un documento oficial de la casa de la iglesia en Inglaterra. Resumiendo, ¿quién es el gran arquitecto? Aquí cito a un gran experto al que yo he seguido bastante José Antonio Uyate que publicó El secreto masonico desvelado. Es contemporáneo nuestro. Y lo resume así. No repugna al concepto masónico de Gadus gran arquitecto que se haga significar a Lucifer. Puede ser un dios, puede ser la materia del ateo y puede ser hasta Satanás. Sin que, ofrecidas las debidas explicaciones, ningún masón regular, por más que personalmente le repugne esta interpretación, pueda objetar nada desde el punto de vista de los landmarks y de la legislación masónica. Insisto que dicho esto, yo creo que todo lo que más casi nos sobra. ¿Cómo no va a ser anticatólica una secta que tiene como iluminador y guía a Lucifer? Y donde se venera a un ser indefinido que puede ser Satanás? Sin problema. Bueno, pues sobran comentarios, me parece.